Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer para superar con éxito una entrevista grupal en Mercadona. Primero de todo es importante deciros que el proceso de selección de Mercadona se suele dividir en tres partes. En la primera encontramos la entrevista grupal. Aquí es donde Mercadona cita a bastantes personas y se hace una primera gran preselección. Esta es la fase del proceso de selección donde más personas son descartadas. Así que quédate a ver el vídeo para saber qué es lo que tienes que hacer para que te tengan en cuenta para el siguiente paso que es la entrevista individual. Os grabé un vídeo que os lo voy a dejar aquí arriba donde justamente os explico qué es lo que tenéis que hacer en esa fase en la entrevista individual para tener más posibilidades de ser contratados. Y finalmente la última prueba es un test psicotécnico. Aún no he hecho ningún vídeo relacionado con este tipo de entrevistas así que si te interesa y quieres saber más por favor déjamelo en los comentarios o ponle like a este vídeo para que yo lo pueda saber. Pero volvemos a la primera fase, la entrevista grupal. Es importante que sepáis que esta primera fase a su vez se divide en tres fases. En la primera fase el seleccionador os presentará la empresa. Os explicará los puestos vacantes, el sueldo, las condiciones, la filosofía de Mercadona. En este momento es muy importante que prestéis mucha atención y que aprovechéis también si tenéis algunas dudas. También os digo que las dudas tienen que estar estrictamente relacionadas con el puesto al que estáis optando. Evita hacer preguntas demasiado personales. Por ejemplo, estoy optando a un puesto de 8 a 5 pero a las 5 sale mi hijo del cole. ¿Cómo lo voy a hacer? No es el momento de tratar estas dudas tan personales. Esas pues ya vendrían en la segunda parte del proceso de selección que es en la entrevista individual donde se detallan más las condiciones en base a tu vida. En este momento la idea es que hagas preguntas relacionadas con la empresa, con posibles inquietudes que tengas que no hayas podido resolver o que no hayas encontrado en la misma página web o que el entrevistador no haya mencionado. Vale, luego vamos a la segunda parte que es el cuerpo, por así decirlo, la parte importante de la entrevista que es la dinámica grupal. Aquí os darán un folio con una historia y seguramente lo que tendréis que hacer es seleccionar entre 3 y 5 objetos. Es súper importante que os preparéis esta parte. Os grabé dos vídeos específicos, uno que os voy a dejar aquí arriba, donde os explico cómo funciona una dinámica grupal en general y luego os hice otra hablando expresamente y explicando justamente la dinámica de la isla desierta. Es decir, lo que os decía antes de la historia, os comentan que estáis perdidos en una isla y tenéis que escoger entre 3 y 5 objetos y justificar el por qué. Os hago un pequeño spoiler. Es igual los 3 o 5 objetos que vayáis a escoger, ¿vale? He escuchado personas que me han comentado, no, Eleonora, es que claro, he comentado que me llevaría estos 3 objetos y por eso me han contratado. Porque he escogido el agua, el cuchillo y no sé qué más. No, chicos, no van por allí. Esto no es un test psicológico. No van a analizar según qué objetos escojas tienes una personalidad u otra. No. Aquí lo que están examinando, por así decirlo, son vuestras habilidades sociales, vuestra capacidad de comunicar con los demás, de defender vuestra idea, de escuchar a los demás, de justificar el por qué escogeríais esos 3 objetos sin tampoco imponer vuestra idea. De hecho, en la tercera y última parte de la entrevista, justamente lo que tendréis que hacer es seguramente defender en pequeños grupos, ¿vale? Es decir, si sois un grupo de 10, os dividirán por parejas y lo que tendréis que hacer es, junto con la otra persona, llegar a un acuerdo de cuáles son esos objetos que os llevaríais y el por qué, ¿vale? Entonces, aquí es cuando los examinadores estarán atentos para ver cómo lo hacéis, cómo defendéis vuestra idea, cómo sois capaces también incluso de aceptar que quizás tiene razón vuestro compañero y tiene más lógica su pensamiento que el vuestro y no pasa nada. En definitiva, es muy importante que trabajéis en vuestras competencias transversales. De eso se trata esta primera entrevista. Al final, pensad que tendremos que trabajar de cara al público, con personas, cada vez se valora más el trabajo en equipo en las empresas. Entonces, para eso sirven estos procesos de selección.